Y pese al discurso de presunto tono pacifista pronunciado por el excandidato Capriles, sus seguidores continúan protagonizando cacerolazos y protestas que desestabilizan al país. Teofilo Griffin, nuestro compañero, nos trae de inmediato el siguiente informe. Desconociendo los poderes del Estado y la voluntad de la población que eligió a Nicolás Maduro como presidente, los seguidores de Capriles ocuparon violentamente las calles. Esas acciones han dejado como saldo 170 detenidos, 63 heridos y 7 muertos. Siempre hemos llamado a la paz, a la vida, al trabajo, al estudio, pero tampoco vamos a permitir actos vandálicos y actos de desestabilización. Ni un milímetro de desestabilización vamos a permitir. Los llamados a la protesta en las calles que ha hecho el excandidato Enrique Capriles ha generado que algunos comercios no abran sus puertas. Cada vez que aquí trancan el tránsito, pues tú le violas el derecho a los ciudadanos, ¿verdad? Que está consagrado en las leyes. Aparte de que afecta la economía del país. Las actividades cotidianas de los ciudadanos también se vieron afectadas. De yo salir con mi familia, con mi esposa, con mi hija a la calle, es fuerte. Yo estuve ayer en la calle cuando empezó la guarimba y tuve que salir corriendo por mi hija de cuatro años. O sea, es una cuestión de conciencia. Hasta los medios públicos de comunicación llegaron las fuerzas de choque opositores. En las afueras de Venezolana de Televisión y Telesur se concentraron. Tal como ocurría en el 2002, cuando los mismos líderes que hoy desconocen los resultados emitidos por el poder electoral ejecutaron un golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez. Las autoridades venezolanas anunciaron que iniciarán las investigaciones en contra de los responsables de los hechos de violencia, al tiempo que se hizo un llamado a la paz y al reconocimiento de la expresión popular. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela.